...sus hogares. Yo veía como la hora se levantaba, porque un ángel ya se le ha dado la orden. Amada iglesia, escucha, todo está listo para el juicio. Esto que le estoy hablando no es nuevo para usted, porque se ha hablado a través de las redes sociales, a través de tratados, a través de profetas, de a través de tratados, y muchos también han venido del exterior de Puerto Rico a través de ese mensaje. No es nuevo esta palabra. Dios está hablando en este último mensaje, que es de aviso en el 2016. Vienen señales de aviso, tiempo profético. Puerto Rico será levantado. El Espíritu Santo lo ha hablado, será levantado, será restaurado. Vendrá un tiempo de espanto. Guarden comida, guarden alimento, guarden agua. Me decía el Espíritu Santo de Dios, compren moquitero, porque habrán muchos moquitos que estarán infectando los cuerpos, y en día morirán muchas personas. Cuando aquel personaje estaba sobre el mar, aquel personaje que se le dio la orden, para que de su boca saliera un aire, yo veía el mar retroceder. Cuando el mar empezó a retroceder, aquella ola grande se levantó. Yo no puedo decirte cuánto vive aquella ola, porque estuviera añadiendo el mensaje, y hay de aquel que le añade el mensaje. Pero, amado oyente, le puedo decir que es un terremoto grande. Le puedo decir que es una ola grande que entrará por las playas. Yo veía San Juan, veía Fajardo, veía Aguadilla, especialmente por donde están los quiostos. Yo veía y entraba, y las personas caían muertas, ahogadas. Va a ser un tiempo de espanto. No habrá luz. No sé cuánto es el tiempo, pero no habrá luz. Para que la iglesia vuelva nuevamente a la oración, la iglesia nuevamente vuelva al ayuno. Yo podía ver que ya van a estar desconectados de la televisor, desconectados del teléfono, desconectados de la internet. Entonces van a buscar el rostro de Dios. La iglesia va a ser limpiada. La iglesia de Dios va a ser restaurada para que nuevamente se enfoque nuevamente al ayuno y a la oración, y humillarse para ser santificada, para ser transformada por dentro y por fuera y sanada. Para entonces, en ese día de espanto, el Espíritu Santo, yo podía ver un remanente que oraba en los hogares y clamaba. Yo podía escuchar a las afueras de la casa, la gente llorando. Yo podía ver los padres y las madres llorando por los hijos muertos en las manos, llenos de escombros, llenos de heridas, muertos, y lloraban y gemían. Y el Espíritu Santo me decía, yo mandé a Puerto Rico, yo mandé a la iglesia a que se humillara, a pedir perdón. Mandé a que volvieran a relificar el altar en sus hogares y tomaran el tiempo con sus niños al clamor y a la oración. Viene un espanto, viene el luto, me decía el Espíritu Santo, de Jehová las bolsas de FEMA no darán abasto, me decía. Viene el espanto, pero veía un remanente que estaba en sus hogares, veía cómo le habían puesto aceite en el dindel de las puertas. Yo veía a los pastores que se habían preparado, le habían dado aceite al pueblo, estaban siendo preparados los almacenes en sus hogares. De alimento, yo podía ver que estaba remanente orando. El Espíritu Santo le decía, ahora llegó el momento, por eso la iglesia tiene que estar totalmente audible en el espíritu para recibir el mensaje de aviso. Cuando es el momento de que el juicio en esta tierra de Puerto Rico sea ejecutada. Mostraba el Espíritu Santo de Dios al mapa de Puerto Rico y me decía, muchos en las noticias hablarán y dirán, la isla del Cordero es la isla del espanto. El Espíritu Santo de Jehová me decía, la isla es un espanto en este momento porque estoy limpiando. Me decía, la idolatría ha llegado a mi presencia. Me decía, toma la arena en tus manos. Cuando yo tocaba la tierra en mis manos, yo podía sentir como si fueran bolitas y esas bolitas era la sangre inocente que está en la tierra porque el pecado ha subido delante de la presencia de Dios. Son muchas las muertes, me decía el Espíritu Santo. Me decía, está levantado muchos templos a Satanás. Señor los reprenda, me decía, y ellos sí ayunan. Yo miraba los altares de brujos. Señor los reprenda. Y yo podía ver como se arrodillan en el hielo. Y el Espíritu Santo me decía, he hablado, le he dicho a la iglesia que entren en ayuno, que entren en campaña, humillación, en oración, para que puedan vencer toda tentación, me decía. Para que escuchen la palabra profética y los mensajes en interpretación del don de lengua, me decía el Espíritu Santo. Y muchos rechazan y muchos se han puesto rebeldes al mensaje. El mensaje es en esta hora, amado hermano, amada iglesia, amado amigo que está escuchando a través de este mensaje profético. Ya viene el momento. El juicio es ya. El Espíritu Santo habla en voz de alerta, profética, a través de mi voz. Como trompeta me decía, dile al pueblo que entre en humillación, en oración. Que guarde comida, me decía. Pero quiero que la iglesia vuelva a la senda antigua a servir. Usted que tiene comida guardada en su casa, no piense que esa comida y esa agua, esa medicina, es para usted, para su familia. El Señor Jesucristo está hablando y quiere que la iglesia se vuelva a la senda antigua a servir. Es a servir. Yo veía la mano de Jehová que caía en los aeropuertos. Yo veía la mano de Jehová que caía en los hospitales. Yo veía los parques. Yo veía la plaza. Había mucha gente herida por los espondros que habían caído porque el terremoto es grande. Yo podía ver personas, sus manos y sus piernas heridas con cicatrices. En la iglesia, aquel remanente estaba orando en sus hogares. Y yo podía ver cómo estaban orando y ayunando. Y el Espíritu Santo le dijo, abre la puerta. Llegó el momento de salir para que vayan a sanar, para que vayan a imponer las manos. Y Puerto Rico se levantará. Puerto Rico se levantará. Yo veía que los árboles nuevamente van a cosechar. Yo veía un remanente, hombres llenos de unción del Espíritu Santo y mujeres que van a ponerse a temblar en sus hogares. Y yo podía ver cómo nuevamente Puerto Rico va a poder cultivar sus frutos y va a poder comer de lo que cultiven. El Espíritu Santo me decía, la iglesia tiene que levantarse en clamor, en ayuno. La iglesia tiene que volver nuevamente a la santidad. La iglesia está siendo avisada. El juicio viene ya. Amén. Dios te bendiga. Este es el mensaje que vamos a estar hablando a las iglesias durante estos días, en 15 congregaciones, durante este tiempo. Bajo este ministerio, la gloria sea para el Señor, amado pueblo de Puerto Rico. Entra en ayuno en oración para que escuches la voz del Espíritu Santo. El terremoto decirte, espera, en calma, no tienes que temer, no tienes que tener miedo, porque la ola no va a dañar tu casa. El terremoto no va a agrietar tus paredes, porque Dios ha prometido guardar a su pueblo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí estas palabras del mensaje profético, hablándote a voz alerta, el juicio es ya, y en días viene una señal, viene un temblor fuerte, pero todavía el grande en breve será. Dios te bendiga, la paz sea en tu casa, en tu vida, en tu familia. Dios te bendiga y Dios te guarde, pueblo, en el nombre de Jesús.